Bueno, vamos a hacer una pieza de High School Musical y la quiero hacer entera. Como ya vamos tarde, voy a correr mucho, así que el calentamiento lo voy a hacer como medio express y vamos directamente a hacer el número. Es que yo siempre he querido saber un baile de High School Musical ¿Cómo era? Yo es que me lo sé otro. ¿Por qué te fijas el otro? Porque es el que hacía yo con mi coro. Despacio. Cinco, seis, cabeza. No. Derecha. Cuarto. Izquierda. Redondo. Condorso. Cabeza izquierda. Condorso. Hombros. Delante. Uno y otro. Cambio. Peso. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Derecha. Parto. Parto. Cambia. Redondo. Cambia. Belvic. Un, dos. Un, dos. Cuarto. Y cambio. Redondo. Cambio. Lado. Levanta y pierna. Bajo el cuerpo. Subo. Cambio. Subo. 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 Cambio. Subo. Cambio. Bajamos. Subo. Bajamos. Es una agujeta yo que no me aguanto. Cambio. Subo. Ojo aire. Suelto. Subo. Subo. Y ya. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Calentamiento express. Ahora. Pues ya estaría. A ver qué canciones. Vale, lo voy a organizar. La canción empieza con unas frases sin música. Entonces, que ahora diré quién y dónde está. En cada frase se levantará una persona y haremos un acting como que estás diciendo tu frase. Luego empieza la canción también con frases. Los que ya están en escena simplemente van a esperar. Haremos dos frases de ocho que irá cambiando. Iráis llegando. ¿Qué pasa? Nada, nada. Dime, dime. No, que estoy como pensando en qué canción puede ser, pero no sé. La de We are in this together. Pero lo haremos en español. La versión del musical. Entonces, iréis entrando y arranca el estribillo. El estribillo lo bailamos todos. Luego haremos grupo, chicos, chicos. Bueno, os lo iré contando. Así que ahora lo que voy a daros es nombres de quién hace qué al principio. Y lo intentamos organizar. A ver. Aquí. Vale, mira. Roy, Nerea, Cepeda y Miriam ya estáis en escena. Entonces, voy a sacar el móvil porque cabré más antes. Desde aquí puedo poner la música, ¿verdad? Sí. De las carpetas que os puse. Sí. Es que será más fácil. Que yo te pongo rápido. Y dónde está el... Ah, vale. A la otra vez también, es verdad. Mira, está en academia, música, baile, musicales. Vale. Y por orden alfabético. Y ahora... Por orden alfabético. Ah, ¿de quién es este? High School Musicals. Pero un poquito más abajo. Pero me hace gracia porque son mayas y luego campan. No, 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 no. No me sabe lo de nada. No, pero me despojo. Aquí. Tal y animal. Tenemos el tiempo contado. Jack Scott, ¿puedo ayudarnos? Él relata el partido. Es imposible. ¿Y dónde lo tengo para maniobrar? Puedo hacer lo que quiera con mi portátil. Para parar la... Ah, vale. Vale, al espacio para parar y eso. Y derecha. Se pega las vueltas. Entonces... Mierda, le echo al revés. Ya sabemos qué es. ¿Por qué? Primero a Miriam, después... No, se empieza el chico. Primero es Roy. Roy. Nerea. Cepeda a Miriam. Vale. Entonces... ¿Eres tan importante o algo así? Es imposible. No sé exactamente. Ah, vale. Dejadlo a mí. Puedo hacer lo que quiera con mi portátil. Esa es la que digo yo. Vale, entonces... Te pones aquí. Roy más atrás. Eso estaría. Cepeda por aquí centrado. Y... Nerea más atrás. Vale. Los siguientes. Vosotros serán... Pam, pam. Te levantas. Tu frase. Pam, pam. Te levantas. Tu frase. Pam, pam. Tu frase. Pam, pam. Ella. Ahora. Empieza la base. Entra... Alfred. Que no está. Está en el médico, ¿no? Sí. Dejaremos el hueco de Alfred para cuando llegue. Que son dos ochos. La siguiente persona a entrar es... Amaya. No, no. Amaya, que estás en ese lado. No es predecible. Que esa cara de miedo. ¿Qué fanza que va a... Nada, que me da miedo. Es que a mirar, ¿eh? Ah, vale. Mira, ven aquí, ven aquí. Pues yo levantarse antes de que yo... Menos mal. Ahora empezará. Pum. Nanana. 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 Ahora vendrías tú. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Llevas aquí. Vale. Y ahora te diré... Vosotros vais a estar esperando. Cuando empiece Alfred, en frases de ocho haréis... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora el siguiente ocho es... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo también. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y tú te vuelves en el cinco, seis, siete, ocho. Y te enganchas. Un, dos, tres, cuatro. Esto no cambia. Es un ocho de cadera, uno de mover. Vale. Los que salen al principio, ocho y ocho, ocho y ocho. Vale. Y el resto os unís a donde van. Vale. O sea, yo en el cinco. Sí. Vale. Haces desde aquí. Estás aquí y haces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno. Vale. Vale. ¿Estás bien? Hola. ¿Puedes bailar? Estoy vivo, sí. Perfecto. Te cuento. Quédate de pie. Cuéntamelo. Qué flow, ¿eh? Hacemos high swing musical. Vale. Entonces, vamos a hacer una pieza que tiene al principio unas frases y luego empieza la canción y van entrando voces diferentes. Tú eres el primero que entra con la música. Vale. Entonces estarás aquí y tienes que caminar. Un, ocho. ¿Has oído? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rollo un poquito más atrás. Y miramos un poquito más a la derecha. Ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya has llegado aquí. Y ahora te diré. Ellos están esperando haciendo un ocho de cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno de subir y bajar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con lo cual, a ti te va a tocar hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y te pilla. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos. Y ya te enganchas a los ochos de ellos. Vale. Guay. Eres el primero. Con lo cual. Pam, 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 pam. Boom. Na, na, na. Y serás tú. ¿Vale? Mira. Sígueme. Cinco, seis, siete. Y un. Na, 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 na. Aquí, ¿no? Y denganchas también. Cinco, seis, siete, ocho. Ahora os moveré un poquito con los dos, ¿vale? Para hacerlo más de esto. Siguiente persona que entra es Mireya, que no puede bailar. Con lo cual Ana Guerra vas a hacer esa posición Que era la más cortita Y Ana Guerra vas a entrar desde atrás Recta por el medio Tú todavía eres Ah, no, tú ya eres un 8 solo Tú vas directa a un 8 entero Y te juntas a por donde vayan aquí O sea, tú no entras en un 8 y un 4 Vas recta, chicos Por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 y ahora veremos por donde van Si caerita o sube baja Siguiente persona Raúl Raúl Me faltan Aitana y Aunei Pásame Como os puedo Vale Raúl Vas a pasar Por aquí Amaya Ábrete un poquito Nerea también Tú haces solamente 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Y empiezas por donde vayan Que ahora lo veremos La siguiente persona es Aitana Aitana Tú vas a ir Vas a hacer lo mismo que Raúl Pero por este lado Vale Vamos a necesitar Que vosotros Alfred y Ama Llevarais un poco atrás Vosotros también Iría también Para coger espacio Roy también Para atrás Con Cepeda un poco más Alfred no tanto Aitana Vienes por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vale 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 Vamos a cambiar a vosotros dos Ponte tú ahí Tú llegarás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entonces necesito que Tú te quedes aquí Y tú te quedes aquí O sea que yo hago el movimiento de él Y eras el mío Sí Vale Pero en el tiempo O sea Tú en tu tiempo Entra por aquí Un 8 Y tú En el suyo Entra por allí Pero no te va a dar tiempo Tú tenías un 8 solo Sí, pues entras por aquí Raúl Así no ha sentido Entras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale ¿Y yo entro de ahí? Y tú entras por aquí Habías pasado por el 3 de Maya, ¿no? Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y llegas aquí Ah, vale Y así ya os tengo aquí Pero quédate aquí Raúl Ah Y ahora me queda Agonei Que tiene que ser el pandan de Nerea allí Y Agonei Tú vas a tener un 8 Porque hay una voz Que no va a ser nadie Vale Pues tú Agonei Entras por el centro Y vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y llegas aquí ¿Vale? Vale Entonces ¿Todo el mundo tiene claro por dónde pasaba? Sí, pero no cuando entro Vale, no, no, no Ahora os vuelvo a decir el orden Y ahora la cosa es Os remuevo un poquito Para que quede más armónico Y hay que llegar al sidión de espongo ¿Vale? Como entráis de 1, 1, 1 No habrá nadie que os moleste Vale Vale, entonces Vosotros coger Aquí centrado Espero más fondo Y Y Tú también Alfredo Un pelín Como por aquí Agonei Aquí Más pegadito Pero todo el mundo se ve ¿No? Sí Todo el mundo se ve Vale Se pega un poquito más a tu derecha Y por aquí Bueno, no Porque te vas a dar Si no ahora con lo que vamos a hacer Aquí estás bien, perdona Aquí Y Nerea Gente para acá Te voy a poner Aquí Entonces ¿Por dónde entrabas tú? ¿Te cuadra? Por aquí Ah, no Estaba aquí Tú estabas aquí Y te ibas allí O sea, yo estaba Empezaba aquí Ah, claro Que tú eres de las del principio Vale Pues empiezas aquí Y ahora necesito entonces A Raúl un poco más atrás A Raúl, pero no a Aitana Vale De hecho, Aitana Un paso adelante Vale ¿Todo el mundo se ve en el espejo? Sí Menos tú Vale Pues vamos Fuera Y marcamos el orden Menos los que ya están en el principio La misma posición ¿No? ¿Dónde estamos? Sí, sí Acordaros dónde estáis Porque ya ahora Os enseño la correa del estribillo Y lo demás es Muevo para acá Muevo para allá Estribillo de nuevo Vale Nosotros empezamos en estas posiciones ¿De ahora? Agachados ¿Vale? Vale Entonces se oye Pam, pam Se levanta Roy Taradananana Pam, pam Merea Pam, pam Es imposible Pam, pam Y ahora Alfred Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Llegas aquí Seis Siete Ocho Amaya Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Mireia Que es Anaguer Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aitana Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Agonei Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Vale Agonei Cógete más tiempo Haz el ocho entero No, haz un cuatro para acá Un Dos Tres Recto Cuatro Y ahora tienes Cinco Seis Siete Ocho Un Llegas aquí Vale O sea, no te vengas cogiendo círculo Haz recto y recto para acá Empieza arriba Y ahora aquí entrará el estribillo que ahora os le enseño Pero voy a poner la canción para que reproduzcamos esto, ¿vale? Sí Revoluzcamos Revoluzcamos A ver si me da claro Tenemos el tiempo contado Escuchadlo una vez Jack Scott puede ayudarnos, él relata el partido Es imposible Dejádmelo a mí, puedo hacer lo que quiera con mi portátil Y ahora entraría al tres Un, dos, tres, cuatro Tomaba su camino Y no lograba ver No lograba no Que lo mejor es mantenerse el dolor Para poder ver Un, dos, tres, cuatro Y no lograba no Veremos la verdad Veremos la verdad Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Formamos un, dos, tres, cuatro Formamos un, dos, tres, cuatro Y no lograba no Que nos divide Formamos un, dos, tres, cuatro ¿Sabes quién soy? No Vi la primera Pero no vi ninguna más ¿Es Macarena la que hizo este? Claro Y mi amigo La prota era Macarena La hermana de Javi Que es la prota de ella Pero eso ya no se la hace No, se dejó a mí Es verdad Eh, estribillo Hace nueve años Creo Pero Llegamos y Formamos un equipo Y con él Ya De gracia ¿Vale? Formamos un equipo Y con él Ya no habrá ¿Qué has hecho? Vale Lo hago una vez Formamos un equipo Y con él Ya no habrá Nada que Nos limite Volvemos Formamos un equipo Y con él Ya no habrá ¿Hasta ahí otra vez? ¿Es así como ese brazo? Igual que viene de aquí De las palmas El último viene Hace un giro Puño al suelo Cabeza Rectos Vale Y rectos Vale ¿Vale? Giro Uno Dos Tres Abro Giro Puño a cabeza Vale Me pongo recto Puño a cabeza Como es Formamos un equipo Y con él Ya no habrá Nada que Nos limite Vale ¿Vale? Otra vez Formamos un equipo Y con él Ya no habrá Nada que Nos limite Vale ¿Sí? Vale ¿Sigo? Sí Formamos un equipo Y con él Ya no habrá Nada que Nos limite ¿Sigo? Sí Hemos sacado aquí No regreséis Y formamos un equipo Son tres solo ¿Vale? Aquí Formamos un equipo Lo verás De aquí Uno Dos Tres Piso Y junto ¿Vale? Hago Uno Dos Tres Piso Verás Lo sabrás Junto Giro Y me quedo con los pies juntos Ese es el estribillo No hay más ¿Vale? Otra vez Pero desde aquí Sí, sí De aquí Formamos un equipo Y con él Ya no habrá Nada que Nos limite Formamos un equipo Lo verás Lo sabrás Na, 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 na Na, na ¿Sí? ¿Puedes marcar el lo sabrás? Sí, sí, sí De aquí La segunda parte Formamos un Equipo Equipo Lo Verás Lo sabrás Junto Cruzo Giro Vale Cuando estás aquí Y haces este A mí me sale Con este pie No sé por qué No, con el otro Perdón Me sale con el pie cambiado De aquí hago Lo Verás Lo Es como si te hiciera Lo Sabrás Izquierda Cierra Mano Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Junto Derecha Junto Izquierda Junto Bracitos Bueno, te iré saliendo Vete intentándolo ¿Vale? ¿Tienes poca estabilidad después de hacer el giro? Mucho pánico No, no, no No Lo importante será luego hacerlo con energía de levantar al público Formamos un equipo y con él ya no habrá nada que nos limite Es que en serio, tengo muy poca estabilidad después de hacer una vuelta, no sé por qué Porque acabas de hacer una vuelta Vale, vale Ya está Otra vez Formamos un equipo y con él ya no habrá nada que nos limite Ya no habrá nada que nos limite Formamos un equipo y con él ya no habrá nada que nos limite Formamos un equipo y con él ya no habrá nada que nos limite Formamos un equipo y con él ya no habrá nada que nos limite Bueno, ¿só por dónde vais de aquí? ¿Listos? ¿Preparados? Cinco, seis, ¡y! Y con tu poderás, no sabrás, aquí te digo tu sueño Desde aquí, juntándome... Otra vez, mismo sitio Más o menos Veremos la verdad Veremos la verdad El corazón Atando un nuevo nudo Cinco Seis, cinco, seis, siete, ¡y! Una última vez Desde aquí, juntando nuestras voces Una verdad Veremos la verdad El corazón Lo hacemos y sigo, ¿vale? Cinco, seis, siete, ¡y! Formamos un equipo Un equipo de Ya no habrá nada que nos divide Formamos un equipo Lo verás, lo sabrás Al cumplir otro sueño Desde aquí, juntando nuestras voces Vale Me mareo en las voces Nivel de estrés, del uno al diez Bien, bien, está todo bien Bien, once No, no Trece No, seis Es la más fácil que hemos hecho, de hecho Sí, por ahí es fácil Sí Es más el orden y acabarla que... Es que la quiero acabar De aquí Pero cuando estás aquí ¿Sí? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Lo verás Lo sabrás Junto Cruzo Giro Vale Voy a practicar las vueltas Las manos La frase cantada Sigue, pero nosotros vamos a cortar Un, dos Rompemos grupos Caminando simplemente con energía para llegar En el ocho O sea, un, dos Rompo Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Tenemos que estar Chicos de un lado Chicas de otro ¿Vale? Entonces Empiezo con las chicas Vale Vosotras dos Os seguís la una a la otra Vosotras dos Por detrás de Raúl Vale Y tú por detrás de Alfred Caminar para acá Caminar para acá Caminar para acá Caminar para acá Y sois cinco Vais a hacer un dado Que es Este dado Tú eres centro Y ahí te, la vas Aquí Vale Por detrás de Nerea Nerea, tú Este eres más para acá Más para adelante Ah Adelante de Aitana Para que os veáis todas Y los chicos Caminar para allá El centro del lado va a ser Alfred Tú eres la parte de atrás Y Agone Y vas aquí Por fuera de O sea, más aquí Vale Vale, entonces Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Las chicas, esperáis Los chicos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un Habla de la voz Esto es la boca Vale Y que salga la voz Y que salga la voz Las metáforas del musical Ellos Camino 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 Giro Voz Pum Y os ponéis a bailar libres Y les cantáis a las chicas Vale Y ahora, cuando acabe el ocho Quietos otra vez Importante Mantener la posición con la que empezáis Que no se deforme Vale Lo hacemos Cinco Siete Y camino 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 Frente Boca Boca Abro Bailo Cinco Seis Siete Ocho Pum Mira a las niñas Vosotras contestáis Izquierda también Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Ocho Un Cerrar Son tres caderas Camino 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 Frente Cadera 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 Junto Culo redondo Tiemblo ¿Vale? Sí, la estaría orgullosa Otra vez Cinco, seis, siete Y Pum Pa, 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 temblar Lo dice la canción Vale, vale, vale Otra vez ¿Con qué pierna sale? Izquierda 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 ¿Salgo justo de detrás de Itana o más por dentro o más por fuera? O sea, deberíamos quedar en filas paralelas, ¿no? Con ellos En verdad un poco igual Porque solo hay esta visión Lo que es importante es que no tapes a Maya Un poquito por detrás de Maya Vale O sea, en este plano Tanto de teatro como de tele Serías tú, a Maya, a Ana A Itana y a Nerea Vale ¿Vale? Cinco, seis, siete Y camino 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 Frente Un, dos, tres Empieza izquierda Tanto caminando como cadera Vale Un, dos, tres Culo Directamente Temblar Vale Vale Abrimos y hacemos chicos y chicas Vale Llegamos Cinco, seis Siete Y pum Pa-pa-ra-pa Pa-pa-ra-pa Pa-pa-pa Pa-pa-pa Pa-ra-ta-ra Ta-ra Ta-ra-ra Pun Na-na-na Na-na-na-na-na A-a-a Na-na-na-na-na E-e Vale Qué gracia Y ahora de aquí Caminaremos y mezclaremos el grupo ¿Vale? ¿Cómo mezclaremos el grupo? Pues me gustaría En la misma posición de los dos dados que estáis los chicos estáis un paso por delante de las chicas es perfecto avanzar sin deformar el grupito de cinco para ver cómo os puedo mezclar así quietos vale, pues vamos a llegar ahora, abrirlo un poquito no, Amaya por ahí Raúl, ciérrate un poco CPA también estoy tapando a Roy puedes subir un poquito tú no te me vas Alfred y Roy para verte por aquí tú te puedes cerrar más sin tapar a Alfred yo me debería abrir sí todo el mundo puede llegar a esto, ¿verdad? y ahora uno va por delante muy rara, ¿no? yo me debería abrir, ¿no? ¿eh? que aquí yo con Amaya estoy como muy rara, ¿no? el centro del lado eras tú sí no, está bien dos, dos y tú y ahora están dos, dos y él era el centro del lado que tiene que abrir un poco puede cerrar no, pues taparía ese Roy está bien ahí llegar a esto con lo cual ha acabado el estribillo hemos abierto chicos chicas ahora hay un ocho para llegar a esto un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hacemos el retorno es parecido al de otro día pero más fácil vale pero quiero escuchar en la frase musical que entra es que no salía un segundo, ¿vale? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho chicos desde aquí juntando nuestras voces nos vamos a soltar chicas apúntate la fiesta pronto va a empezar y el mundo va a atentar punto, punto esta vez marcando un nuevo paso nos vamos a ayudar caballero lo que nos diferencia también nos puede juntar ¿y ahora cómo te explico esto? si no es en el que lo he hecho mi pregunta es ¿cuándo haces con las manos, Pablo? ¿para dónde van los pies? me lo acabo de inventar ahora mismo ah, vale, vale pasa que te voy a engañar vamos a sacar una conclusión que os sirva ¿te inventaste el paso? sí, claro no te puedes inventar otro que no implique tanto las rodillas que se me van a ir para cuenca sí, sí puedo gracias dos, tres, cuatro, cinco ocho un, dos ah, genial cuatro, cinco, seis siete, ocho como habla de bailar estupendo, estupendo siguiente ocho un, dos, tres, cuatro, cinco de aquí de aquí este grupo camina para acá fiesta libre un, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho y un ocho para volver a donde estáis y este grupo para acá vale y vuelve vale pero a la vez sí, sí, a la vez es decir no, 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 no tarotara, tarotara, tarotata 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 la salsa algún día nos enseñarán bachata, ¿verdad? esto y ahora nos separábamos en plan fiesta ah, perdón chicos, chicas juntarse salsa diagonales abiertas diagonales se cierran y ahora esto tiene un ocho de ida hacia allí o hacia allí hacia aquí para allá hacia la de abajo un, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho un, dos tres, cuatro cinco en el seis ya estoy porque hago siete, ocho un vale en el mismo tiempo que estamos ahora sí, en esta misma posición vale vale, vamos a los grupos sin música qué nervios a chicos, chicas sí, chicos, chicas y qué braves Dios mío, te ves súper estresado, Paul sí, no, no estoy como que lo quieres acabar que lo quiero acabar venga hombre, si viene de Madrid todos los jueves ¿pongo la música? para acabar me quiere que sea un rollo creo que sí ya, tía no creo que sí Paul, tú vienes de Madrid el jueves ¿eh? vienes de Madrid todos los jueves con a mí me levanto a las seis de la mañana para llegar aquí ¿Ave o avión? avión Dios pero vende nada hombre, por Dios no puede ser quedarnos aquí un, dos, tres, cuatro, cinco, seis los chicos desde aquí juntando nuestras voces nos vamos a soltar aquí y un apúntate la fiesta pronto va a empezar y el mundo va a tentar os mezcláis cinco, seis, diez y nos vamos a ayudar abrir voler un, dos, tres, cuatro, cinco, seis 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 y podemos volar cada vez que queramos formamos un equipo y al tener el valor ya no van a pararnos un, dos, un, dos, un, dos un, dos, tres, cinco, seis un, dos, cinco, seis, cuatro, cinco, seis un, dos, tres, cuatro, seis, cinco, seis Quiero hacer muchos enteros. Sí, sí, sí. Vale. Para, solo para la cabeza. Empieza la canción. Para, para, para. Para, para, para. Vais entrando. Un estribillo. El estribillo acaba aquí. Abrimos dos grupos. Chicos, chicas. Nos mezclamos. Bailar empieza por izquierda. Uno. Ah, vale. Dos. Tres. Cuatro. Abrimos un ocho. Y volvemos en seis. Palma, palma, repite. Estribillo. Acabaría el estribillo y en lugar de venir esto. De aquí, dejar las piernas abiertas. Pum. Vale. ¿Vale? Del giro que hacemos al final del estribillo. Sí, del giro del final del estribillo que antes hacíais así. Sí. Ahora giráis y dejáis las piernas abiertas. Sí, sí. Como ya me era difícil. Y ahora qué bien. Y ahora, cuatro grupos. Cuatro. ¿Qué sois? Un, vosotros, no, no os mováis. Ahora vamos a empezar. Pero que no estamos en posición. Una acción, vosotros, empezáis todos quietos. Y ellas dos empiezan un movimiento, se juntan dos, se juntan... Canon. Un canon. Entonces... Estamos aprendiendo que hablar de una lanza. Es que ya me siento súper sola. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Vale. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Tres. Pasos. Eres. Te ¿Vale? Este paso podemos marcarlo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Vale? Bueno, vale. Cuando acaba este, se repite este y se juntan Ana y Amaya. Vosotros seguís quietos. Vale, vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y os juntáis Roy y Cepeda. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Sí. Desde esta parte, principio. Cinco, seis, siete. Vosotros dos. Uno. Unidos, 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 tú y yo. Parapa, 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 parara. Amaya y Ana. Tarata, tarata, tarara. Roy y Cepeda. Tarata, 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 tarata. Abre la armonía. Cuando abre la armonía, nos vamos a dar la vuelta. Vosotros por el hombro izquierdo, vosotros por el hombro derecho. ¿Todos al mismo tiempo? Sí, a la vez. Y caminamos a juntarnos en una piña. ¿Vale? Mirarme de frente, como estabais. Girar no significa dar una vuelta, ¿eh? Simplemente voy a caminar. Lo único que este lado caminamos por aquí y este lado caminamos por aquí. ¿Vale? Nos juntamos, 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 juntamos. No, vosotros os quedáis, perdón. Vosotros esperáis allí, ellos se os juntan, pero quiero piña de verdad. O sea, ir a donde estén ellos dos. Y vosotros cerrad. O sea, que nosotros... No, 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 Nerea, no deforméis el orden. En el mismo orden cerráis la piña. No, tú no te mueves. ¿Tú dónde estabas? No, ¿dónde nosotros dos o donde ellos dos? Vosotros podéis entrar un poquito. Claro, nosotros adelantamos. Vale. Y aquí haríamos... Un, dos, tres... La canción está claro. Una armonía, que es llegar aquí y hace... Pam, 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 pam... Muy OT, ¿no? Es muy OT. Claro, es la idea. Por repetirlo. Entonces... Ah, que esto no es de verdad en el musical. No. Es que las coreografías originales tienen copyright. Claro. Ni siquiera en el musical de otro país a veces es la misma coreografía. Ah, ¿te inventaste para ti? Cuando todas me las invento. O sea, yo las creo para vosotros. ¿La de...? La de Chicago, sí. Porque este musical lo he hecho yo y me he tomado la licencia porque conozco a la productora. Pero si no, cuando las productoras traen un musical, hay diferentes tipos de derechos. Puedes comprar solo el texto, solo la música, solo la coreografía, o dos cosas sí, dos cosas no. O si puedes, lo traes entero. Pero la coreografía está registrada de cada musical, entonces yo no podría aquí hacerla. Entonces me las invento para vosotros, con el estilo del musical. Claro, qué guay. Vamos al canon, esta parte. ¿Vale? A ver cómo estabais. Cinco, seis, siete y... Unido, tarata, para, 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 pam, pum, pam, pum, pum, pum. ¿Sí? ¿Cómo era? todo esto con la instrumentación que yo aplico ahora os lo pongo y lo veis quedados ahí y escuchadlo si queréis lo hacemos desde el principio escuchad esta parte porque si no cuando llegáis ahí os vais a perder a ver, escuchamos esto y lo hacemos desde el principio nos quedan 10 minutos nos estamos superando segundo estribillo y ahora canon unidos, unidos, tú y yo unidos, unidos, unidos va mejor unidos, ahora podemos avanzar unidos, unidos ganamos los ganamos los ganamos los ganamos los nos atrevemos a ir al principio y probamos ¿tienes el hermano de ella? o sea, os tengo que dar os traeré un Oscar de estos a los alumnos más rápidos de la historia sí, hombre, al profesor más rápido yo te encanta cuando tenemos el tiempo contado vale, vamos al principio los cuatro que están en escena el resto fuera os voy guiando ostia, tío, que mocos dejádmelo a mí puedo hacer lo que quieran con mi portátil primero hay que levantarse y no se hable es imposible ¿estamos listos? sí vamos allá la profe que, o sea, la médico que habla lo hace muy bien y tenemos el tiempo contado espera, espera Jack Scott tenemos el tiempo contado voy tenemos el tiempo contado Jack Scott puedo ayudarnos él relata el partido es imposible dejádmelo a mí puedo hacer lo que quiera con mi portátil un, dos, tres, cuatro vosotros el resto y no lograba ver no, 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 no que lo mejor es mantener sus unidos para poder crecer siguiente desde hoy tomando un nuevo rumbo veremos la verdad veremos la verdad el corazón atando un nuevo nudo nos puede hacer ganar sí brazos un, dos abro cinco, seis, siete y un, dos bailamos aquí y un apúntate la fiesta pronto va a empezar y el mundo va a temprar tres, tres, tres juntamos esta vez cinco, seis salsa nos vamos a ayudar abrimos la variedad lo que nos diferencia volvemos un, dos, tres dos, palmas formamos un equipo y podemos volar cada vez que queramos formamos un equipo y al tener el valor ya no va a parar atascanos unidos unidos el resto viento unidos 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 va mejor unidos ahora podemos avanzar unidos unidos atamos luz atamos atamos luz realidad realidad al segundo sí al primero al principio te vas más adelante yo iba para allá y te vas para allá y yo ahí no me mires porque no me sale ese paso miro a él miro a él mira que largas bueno listo es que no sé si nos vamos a ver todos pero bueno tenemos el tiempo contado Jack Scott puede ayudarnos él relata el partido es imposible dejádmelo a mí puedo hacer lo que quiera con mi portátil cada cual tomaba su camino y no lograba ver no, 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 no que lo mejor es matrenes unidos para poder crecer desde hoy tomando nuevo rumbo veremos la verdad veremos la verdad el corazón atando un nuevo nudo nos puede hacer ganar formamos un equipo y con él ya no habrá nada que nos limite formamos un equipo lo verás lo sabrás hay que cumplir otro sueño desde aquí juntando nuestras voces nos vamos a soltar miramos a las chicas apúntate la fiesta pronto va a empezar y el mundo va a temprar nos mezclamos esta vez marcando un buen paso nos vamos a ayudar abrimos la variedad lo que nos diferencia volvemos también nos puede gustar 5, 6 formamos un equipo y podemos volar cada vez que queramos formamos un equipo que al tener el valor ya no va a pararnos 2, 1 unidos el resto es viento unidos tú y yo unidos 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 va mejor unidos ahora podemos avanzar unidos unidos matamos lo de unidad perdón nos da para una más vale que no la vi y la estaba tapando energía tope listos no voy tenemos el tiempo contado es imposible dejadmelo a mí puedo hacer lo que quiera con mi portátil cada cual tomaba su camino y no lograba ver que lo mejor es mantener unidos para poder perder desde hoy tomando un nuevo rumbo veremos la verdad veremos la verdad el corazón atando un nuevo nudo nos puede hacer cantar venga formamos un equipo y con él ya no habrá nada que nos limite formamos un equipo no verás nos habrás al cumplir otro sueño corred grupo y desde aquí juntando nuestras voces nos vamos a soltar bailamos aquí y con ella apúntate la fiesta pronto va a empezar y el mundo va a temprar el grupo esta vez marcha un nuevo paso nos vamos a ayudar abro caballero lo que nos diferencian vuelvo en change también nos puede ayudar santo formamos un equipo y podemos volar cada vez que queramos formamos un equipo y al tener el valor ya no van a parar ganos que no vaya quieto unidos 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 va mejor ahora perdón todos unidos 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 hagamos unidos hagamos unidos y realidad bien tenemos el tiempo contado muy bien ¿no? parece gris al principio ¿cuál es?